Desde las 10 de la noche como cada martes Ahí en tu regreso a casa Mientras estás estudiando, mientras estás Comiendo, lo que estés haciendo Ahí de fondo difusión Presentándote a las bandas que vienen sonando Fuerte Y para terminar Subí un poco, que me gusta Dale, dale, reventá un poco Esta noche fría en Buenos Aires Ahí va Así suena lo que nos salva Y qué mejor que charlar con uno de sus integrantes Está ahí del otro lado Matt ¿Qué haces Matt, acá Mariano? Hola chicos, buenas noches, ¿cómo va? Todo bien loco, te escucho como si estuvieras Acá al lado, por eso fomentamos mucho Las entrevistas por Skype Muy bueno, muy bueno Esta modernidad Modernidad, ¿no? Posta, loco Hay modernidad para Se escucha a 10 puntos Es como si te tuviera acá Hay modernidad para Para la guerra Pero también hay para Para esto que nos une Y nos ayuda un montón Para poder Difundir un poco Y más que nada Felicitaciones por estos Tres añitos De banda Gracias chicos, gracias Y qué modernidad ¿Cómo cambió todo? Mirá que Me estaban hablando antes De la encarta ¿No? De los De los disquets ¿Cuánto tenés vos? Visto, vos cambió todo ¿Vos tenés qué? ¿Sos del palo? ¿330? ¿Cuánto tenés? 30, 29 Bueno A punto Pero también, digamos No te quedaste afuera de la charla Me salvó las papas tantas veces En la encarta Boludo Era, para los que no saben Era el actual Wikipedia, ¿no? Tal cual, tal cual Qué bueno Aparte tenía videítos Era muy grosso Mal Era re didáctico ¿Viste? Mal Interactivo Tremendo Pero lo bueno Que dentro de la encarta Quiero creer que había gente idónea Acá en Wikipedia Creo que cualquiera puede editar Y tirar fruta Exacto Eso mismo pienso Eso mismo Pero ¿Quién no entregó? ¿No? Íbamos al colegio Y todos entregábamos La misma impresión Hijo de puta Claro Cambió un poco Viste lo que dice O escribílo con otras palabras La profesora Corregía todo lo mismo Era lo mismo de decir Bueno, denme un solo trabajo Total, todo igual Tal cual Y el que podía imprimir a color Uf Ese era rico No, ese era millón El que tenía computadora ¿Viste? Porque uno por él También No, boludo Pero hay que fomentar Que vuelva la encarta Debe estar Después voy a googlear Boludo Y ahora hablando por Viste, por Skype Qué loco es esto, ¿no? Y así Así empezó Terminator Viste Sigamos boludeando Sigamos boludeando Sigamos boludeando Vamos a ver cómo terminan Vamos a hacer un robotito Vamos a hacer un BB-8 Viste, vamos a hacer Una pelotude de esa Bueno, mientras tanto Aprovechemos para mejor Y para Para difundir lo que nos gusta Que es la música Como te dije Felicitaciones, loco Están ahí Celebrando ¿Cuándo cumplieron? Muchísimo Primero que nada Muchísimas gracias Gracias por el espacio Qué bueno lo que hacen ustedes ¿No? También Haciendo el aguante A las bandas ¿No? De Landro A lo mejor que no tienen Tanta llegada ¿No? Que no tienen la oportunidad De llegar a A radios como Por ahora ¿No? Como, no sé Radio, viste Mucho más Marketineras y demás Pero todos me parece Que estuvimos Digamos En este lugar Y de hecho Nuestro lugar Por más que Podamos crecer Al menos A mí me gusta estar acá Está bueno que la banda crezca Está bueno que la banda crezca Pero que no pierda el eje A mí me gusta tocar Pero mal en el Under Por eso Ojo que está haciendo Mucho ruido Boludo Ojo que El Under Está Está buenísimo Viste Realmente Como músico Es donde Donde Fluyen las expresiones ¿No? Por así decirlo Creo que de a poco No sé si le estamos Haciendo sombra Pero que le estamos Haciendo cosquilla Al mainstream Porque siempre son Las mismas bandas Sin menospreciar Pero siempre son Las mismas Y uno por ahí Se cansa de poner Una radio X Y siempre escuchar lo mismo Es lo que me pasa Viste Entonces ahora Viste Estaba escuchándolo Y tenemos Tantos buenos músicos ¿No? Que a lo mejor Viste Le falta la mano Como para la difusión Y demás Y no llegan A tanto público Y sin embargo Decís Loco Estos pibes Son Viste Unos cracks Viste Hay tantos buenos músicos En el under también Que es bueno Que le den el espacio Ustedes también Con toda esta movida Y me parece que Si no lo hacemos Entre nosotros ¿No? ¿Qué hacemos? Para mí tenemos Que juntarnos todos Hacer una mega fiesta Bueno Como yo digo siempre O el otro día Lo puse en Facebook Está bueno eso Lo que hace Movistar Viste La batalla de las bandas Pero no me gusta Viste El mote Batalla Banda Que tenga que estar Luchando por un voto Para que la gente Ojo En mi opinión Que la gente Viste Vos rogándole A todos Che me haces un voto Yo lo he hecho Soy manager de una banda Lo hago eh No me quejo Pero digo Y si juntamos todo Y hacemos un festival Como Lollapalooza Del under 3-4 días Encontrarle la vuelta Y no estar rogando Y no estar rogando Por un puto voto Viste Como que Y batalla ¿Batalla de qué? Tal cual Decime en qué te ayudo Y lo hacemos Lo hacemos de una A nosotros A lo que nos salga Por lo menos Nos encanta Nos encanta Nos encanta Todo ese Ese tipo De cosas Viste De ayudarnos Entre Entre las bandas Del under Entre tanto En el ambiente Del under Y demás Claro En el ambiente En general Hay un montón De radios Hay un montón De lugares Hay un montón De salas No sé Loco Si nos amotinamos Todos Guarda Bueno Con nosotros Cuenten de una Listo Adentro Y aparte Los que nos salva ¿Qué nos salva La puta madre Que podemos salvar Loco Qué nombre pretencioso Que te mandaste ¿Qué nos salva Hoy por hoy Loco La música No sé Y vos mismo Lo dijiste Justo nos preguntan Siempre ¿Por qué Lo que nos salva Bueno A nosotros Lo que nos salva Realmente Pero de corazón Es Capaz Suena trillado Pero es eso Es la música Cuando uno está mal O cuando uno está bien O cuando uno está contento ¿Qué es lo que Lo que Lo que te marca Cuando uno está contento Escuchás música y bailás Cuando uno está triste Te pones melancólico Escuchás música Y te pones a pensar ¿Viste? Está en todos lados La música Y bueno Para nosotros Qué mejor descripción De formar una banda Y que se llame así ¿No? Lo que nos salva Así Lo que nos salva Es la música ¿Viste? En todos sus estadios Así que Como dice El grande de Gustavito Ponés canciones tristes Para sentirte mejor Exactamente Y acá estamos Y en tres años Ya me despacharon dos discos Abrieron los ojos Literalmente con Despertares Se despertaron musicalmente En el 2013 Y cómo fue ese primer comienzo De la banda Te cuento Mirá El que canta El cantante Es mi hermano ¿Sí? Yo soy el que El vocero Exactamente No solamente el vocero Se le complicaba Pero no Viste Somos Los dos Estamos muy atentos Viste A todo el tema De la banda Y nos ayudamos mutuamente Viste Cuando él no puede Bueno No importa Lo hago yo Y demás ¿No? Pero Volviendo un poco A lo que me A lo que me preguntabas Viste Yo El tema de De las composiciones Y cómo empezamos Con el tema de la banda Con mi hermano Venimos tocando Hace como unos 15 16 años Viste Así que nos entendemos Y siempre teníamos Las ganas De hacer algo Viste Algo más por el estilo Más pesado Veníamos haciendo temas Muy Muy rockeros clásicos Que nos gustaban Pero queríamos dar una vuelta De rosca Y así nace Despertares Con él Y yo sentados Viste En En mi cuarto Tratando de componer Viste Armando Una nueva banda Y a ver que salía ¿No? Y bueno Despertares se le puso Justamente por Por eso ¿No? Por Por despertarse Con este Con el estilo musical Que queríamos apuntar ¿No? En un principio fue Despertares Y reconocer fue Creo que la financiación Lo que nos afianzó Como banda ¿No? Una banda muy potente ¿No? A ver sube un poco Fer Así vamos escuchando Yo acá lo estoy Escuchando con auriculares Al palo Viste que siempre dicen Que hay que escuchar Un disco Más bien sale En el estéreo del auto Bueno acá yo lo escucho Con auriculares Y viste todo Muy amplificado Y escucho cada detalle Que Qué laburo que metieron Loco Ahí en el estudio La verdad La verdad que sí La verdad que sí Pero con mucho Mucho gusto Y Y la verdad que Dejando todo ¿No? Aparte es un género Estamos muy contentos Es un género Difícil Digamos el caso de ustedes Muy rápido Muy veloz Es Muy preciso ¿No? Porque uno por ahí Que no sabe Dicen No esto tocan rápido Y nada más No es fácil loco Es muy complicado Meter cada acorde Cada melodía La voz Sobre todo La bata Los bajos En general Qué quilombo Antes que nada Gracias por eso Lo sentimos como un halago Obvio boludo Es re jodido Tocar su música No es fácil Viste Tratamos siempre De dar lo mejor A lo mejor Viste Lo bueno es que Lo tratamos de afrontar El tema de De la composición Y demás Que creo que lo más difícil En una banda Es ponerse de acuerdo ¿No? En qué queda Y qué no Qué punteo queda Qué feel de batería Qué letra le ponemos Y lo bueno es que Estamos contentos Con la banda Porque nos entendemos Viste Prácticamente como si Todos fuésemos armados No solamente Mi hermano es el que canta Y el que Viste que está ahí Al pie del cañón Poniendo La voz ¿No? Y las letras Porque Él es el que Siempre trae El tema De las letras Y demás Pero a la hora De Consensuar Los arreglos Y demás Está bueno Porque nos entendemos Muy bien Entre todos los chicos Eso está Muy copado El proceso en general De grabación De masterización ¿Cuánto llevó todo? De pe a pa Y Mirá Nosotros Tenemos la suerte ¿No? De ensayar en Bueno En mi casa Yo tengo como un Como un pseudo Un home studio ¿Viste? Que ahí fue donde grabamos Nuestro primer disco Despertares Entonces tenemos la suerte ¿Viste? De sentarnos Y decir Bueno Vamos a pre-maquetear Todo Así cuando ya vamos a Este segundo disco Que lo grabamos en estudio ¿Viste? Íbamos con una idea Más precisa ¿No? De lo que queríamos Así que Prácticamente No te puedo dar una fecha En el estudio Si estuvimos Un mes No más Pero veníamos ¿Viste? Laburando Tenemos la suerte De tener el estudio en casa Entonces veníamos laburando Ya hace un tiempito Pero no más de Cuatro o cinco meses ¿Viste? Para un material Que se escucha muy pro Muy Muy fuerte Que en vivo Se traslada de la misma manera Se transpira más Imagino Sobre todo el baterista De un show Tan complejo ¿No? Que por ahí son Cuarenta y cinco minutos No sé Cuarenta minutos de show Pero muy al palo Loco Bueno Que bueno Que bueno Que preguntás eso La verdad Siempre decimos lo mismo ¿No? Y no por desmerecer ¿No? Un disco es un poco más A lo mejor Fácil ¿No? De que De que De que la banda Suene potente O O viste Que se escuchen bien Los instrumentos Nosotros tratamos de laburar Y somos Firmes en la creencia De decir A lo que nos habla Tiene que venir a ver en vivo Porque ahí es donde realmente Tratamos de transmitir ¿No? Porque Es diferente Cuando te vienen a ver Que cuando te ponen play En un En el auto O decís Che mirá Esta es mi mano Te dejo el disco Es diferente Creo que la energía es diferente Y la tratamos de transmitir Viste Lo mejor posible Y está Y está muy copado Nosotros nos encanta Salir a tocar en vivo Creo que es lo que más 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 Nos gusta ¿No? Y ahora bueno Me dejás picando ¿Cuándo es la próxima? Uff Justo mirá Te cuento No, no Justo estamos en un En un En un impas Nos estamos separando Claro Se nos casa Se nos casa Márquez El cantante Así que Ah mirá Lo vamos a dejar Que Viste Que se vaya De su luna de miel Y después En Ya en octubre En noviembre Ya tenemos Algunas fechitas Y unas sorpresas cerradas Tocó Tocó lo que nos salva En el casorio Me muero Y vamos a Vamos a convencer A la novia Uy me muero ¿Ya toca algún instrumento La novia? La novia no No solamente Uy carajo Hubiera sido genial Boludo Hubiese estado copado Pero se la banca bastante Bueno que haga poco Tanto mi mujer Como la futura mujer De él Viste Siempre están en el merch Siempre nos vienen A ver Tocar Se banca en todas Las fechas Pero todas Y si si no Hay que ser pareja De un músico Hay que ser pareja Te digo Pero con todas las letras La verdad Hay que ser pareja Hay que ser pareja Hoy por hoy Hay que ser pareja También También Está difícil Viste Bueno entonces Para que estén atentos A las redes sociales En lo que nos salva Si Lo que nos salva Nos buscan en Facebook Tenemos también Spotify Que ahí se pueden Descargar Descargar Perdón Escuchar el disco en vivo Si se quieren descargar El disco De forma gratuita También lo tenemos En Facebook Van a parte de información Ahí lo pueden descargar Gratuitos Porque también Creemos en eso ¿No? Que muchos Muchos chicos Viste Se acercan A la banda Cuando terminamos de tocar Dicen Loco Que bueno que está Pero bueno No tengo Viste Plata para comprar El disco Y demás No hay problema Te lo podes descargar De forma gratuita Por Facebook Te fijas Tenés el link Ahí de información Y te deriva Para que te descargues El disco De manera online ¿No? Es como un apoyo ¿No? Que del fan Para el artista Más allá Que por ahí Sabe que te lo podés bajar Pero si puedo colaborar Mejor Cada cual Porque partamos La base Que su laburo Loco También es ese ¿No? Es tratar De lograr Que la gente Logre Esa Esas ganas De poder Comprar el disco Porque que vean Que del otro lado Hay un laburo Realmente importante Y se tiene que valorar Yo a veces pienso Que Viste Que los amigos Te piden Che no Sacreditás O esto que el otro Son 50 pesos Loco Si sos mi amigo Por ahí Viste Bancame también mi arte Viste Que a veces Te metes en ese quilombito Viste Pero Me parece que Está buenísimo La gente que va y paga Tal cual Me río Porque Lo dijiste vos Viste Sí Obvio Lo digo yo De los amigos Pero posta Boludo O sea 50 pesos Después te gastas 200 Escabeando Y termina No sé La barra Y en cambio te lo estoy dando A vos Va No sé Bastante amplio Pero Pag Loco Es así Es un poco así Pero bueno También está El chico que te compra La entrada O se vienen La verdad Que nosotros tenemos Chicos que Por ejemplo La última fecha que tuvimos Que fue El domingo Encima un domingo Lluvia Con el frío Este domingo Que pasó Durísimo Durísimo Y vinieron Los pibes Vinieron de Zona oeste Se tomaron Dos bondis Vinieron Se quedaron ahí Esperando afuera Con el frío Con la lluvia Viste Para vernos a nosotros Eso es impagable Viste Es como que decís Loco Yo te tengo que agradecer A vos No Vos a mí Cuando viste Después bajás Desde el escenario Y te dices No Que bueno que estuvo Esto Che Y ahí lo que nos salva Te paga el viaje Lo que nos salva Te paga el viático Carajo Y pero viste Después que Como Viste Viste Como Te agradecen ellos a vos Y vos decís No loco Ustedes Las cosas que hacen Creo que Va por ese lado Obvio Nosotros nos sentimos Re contentos Cuando pasan esas cosas Viste Que se vienen De tan lejos O viste Te vienen Te hacen aguante O te piden Viste Che Firmame la remera Y vos decís Loco Que onda Claro Vos sabés Quien soy yo Es como Somos amigos del colegio Éramos compañeros Y te pide que te le firmes Es genial Cuando llega ese momento Hermano La verdad que es un placer Entonces Estén atentos A las redes sociales De los que nos salvas Para la fecha Cuando llegue El señor De su merecida Luna de Miel No en octubre ¿En octubre vuelve? O se va en octubre ¿Cuándo regresa? Hola Hola Uy Me está cortando Está fallando Tanto que dijimos De internet No mentira Eso soy yo Bueno Entonces te voy Diciendo Gracias Un abrazo Inmenso Loco Fue un placer Conocerte Cuando regresen De la luna de miel Los quiero acá Che Nos encantaría Hacemos algún acústico Obvio La verdad que también Así nos conocemos personalmente Y demás Y bueno A ver si se viene una fichita Y armamos este EQ Fest No, no sé Se va a ir todo el carajo Sabelo Si lo hacemos Se va a toda la mierda Fiesta Y bueno Nosotros el apoyo Se lo damos De nuestra parte Lo que necesiten Genial hermano Entonces te mando un abrazo A la distancia Nos vamos escuchando Lo que nos salva Y bueno Que tengas una buena semana Dale, gracias Igualmente chicos Adiós loco Ahí pasaba Chau chau Ahí pasaba Lo que nos salva Seguimos escuchando a ellos Un ratito Y ya volvemos para despedirnos Esto es Difusión Parlante El Grito del Rock Paralizándonos Todo es tan claro Ya Solo hay que afrontar Los quebres Mentiras Fracasos Los piedros Que vendrán Voy a sentir Que hay frío Soy un hombre Que hay frío